¿Cómo se investiga el delito de maltrato animal? Con la nueva directriz sobre la investigación y judicialización de los delitos contra los animales, este proceso se adelantará bajo un enfoque de protección. Esto quiere decir que cuando se conozca un caso y se adelantan los actos urgentes, se priorizará la atención veterinaria de los animales víctimas, que estará a cargo de las autoridades locales donde haya sucedido el hecho. Se desarrollará un plan metodológico con perspectiva animalista en el cual se analiza el contexto donde vivía y las condiciones en las que se encontraba, la relación con el agresor y el impacto causado en su calidad de vida. Asimismo, se investigan los casos de negligencia u omisión que hayan generado afectaciones a la vida e integridad física de los animales por parte de sus cuidadores o tenedores como responsables de su protección.